¿Qué ha sido la decisión de la Frente de Ciudadanos? ¿Qué ha sido la decisión de la Frente de Ciudadanos? ¿Qué ha sido la decisión de la Frente de Ciudadanos? ¿Qué ha sido la decisión de la Frente de Ciudadanos? ¿Qué ha sido la decisión de la Frente de Ciudadanos? ¿Qué ha sido 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 la Frente de Ciudadanos? y la figura de la policía local. Y en ese sentido, desde Ciudadanos, hemos estado trabajando y hemos estado recurrentemente instando al Ayuntamiento de Segovia que ponga equipos de tramitadores, que ponga una tramitación efectiva de las distintas sanciones, y una de las opciones que sería muy interesante y muy válida es que haya una oficina de tramitación, igual que ocurre en otros ayuntamientos, donde se centraliza la tramitación de las sanciones de toda tipología y temática. De esa manera, nadie va a quedar impune, ninguna actuación incívica va a quedar sin una sanción y de verdad, de ese modo, la policía local será una institución respetada por todos. Bueno, la verdad es que es irónico que una actuación ejemplar y que ha sido valedora de un reconocimiento en el ámbito institucional en Castilla y León que sea a la vez una actuación reprobable y que para la alcaldesa Clara Martín suponga la apertura de un expediente. El saber que ese expediente existe y se está trabajando en él ha sido una cuestión que ha trasladado a los medios de comunicación la propia alcaldesa Clara Martín. Ninguno de los concejales de la Corporación Municipal, ninguno de los policías afectados por esta circunstancia, tenían conocimiento previo de que esto estaba ocurriendo. Tampoco entendemos muy bien cómo puede ser que un suceso que ocurre el 8 de septiembre se investigue y se empiece a instruir seis meses después, a finales de febrero. No entendemos por qué ocurre así. Ha sido una forma de ensombrecer el día de la policía, ha sido una forma de vengarse, podríamos casi hasta decir, de algunos agentes de la policía local y no entendemos qué es lo que subyace debajo de todo esto, qué es lo que hay detrás de estas declaraciones de Clara Martín, que por otra parte primero ha dado una versión, después la ha modificado, por lo tanto creo que ha trasladado un mensaje erróneo, equivoco y que desde luego impide que la policía sea una institución respetada, cuando la primera mujer de la ciudad, que en este caso es la alcaldesa, se permite el lujo de poner en tela de juicio la actuación de la policía local. Está haciendo un flaco favor a la institución y a los 108 agentes que prestan servicio a nuestra ciudad. Desde luego que desde Ciudadanos siempre han contado con nuestro respaldo, siempre han tenido nuestro apoyo y lo van a seguir teniendo, tanto con esta circunstancia como con todos los problemas que van acumulando en materia de personal. Hay horas extra que nos están abonando, hablábamos de la tramitación de las sanciones que nos está realizando, lo cual para nosotros es bochornoso y al igual que hablamos de la policía local hay otros sectores y otros colectivos en el Ayuntamiento de Segovia que están pasándolo verdaderamente mal porque están recibiendo un trato nefasto por parte del equipo de gobierno del Partido Socialista. Y puedo hablar de los bomberos, donde hay irregularidades constantes en la forma de gestionar el personal, en la forma de gestionar los turnos, los horarios, los equipos de trabajo. Puedo hablar de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento que están trabajando a través de empresas adjudicatarias de grandes contratos, como son los urbanos o como son las limpiezas de nuestra ciudad, donde hay una inversión anual de más de 10 millones de euros, donde hay más de 150 personas que trabajan por y para la ciudad y donde el Ayuntamiento de Segovia, cuando existe conflictos como están ocurriendo en estos momentos, se pone de perfil y en todo caso apoya sistemáticamente a las empresas sin fiscalizar y sin revisar que estos contratos se cumplan correctamente. Para nosotros es algo lamentable y bochornoso porque el Ayuntamiento y el equipo de gobierno del Partido Socialista, primero de todo, tiene que atender las necesidades de los segovianos, tiene que cuidar a su personal y tiene que ocuparse de que los servicios se presten con las garantías y con las condiciones que se han contratado previamente. Bueno, respecto al vallado del AVE, creo que como en todo hay distintos problemas y distintas ópticas. Recientemente hemos podido acceder al expediente, no sin mucho insistir y hacer mucha oposición férrea hasta que hemos conseguido acceder a la información y curiosamente la información es contradictoria, inicia las actuaciones el 5 de diciembre, termina con un decreto de alcaldía del 10 de febrero, hay un mes aproximadamente desde el 23 de diciembre hasta el 9 de febrero donde no hay ninguna actuación y sí tenemos que decir que a finales de diciembre, el 23 de diciembre se encarga de desarrollar este proyecto y aparece que tiene posibilidades de tener una información favorable cuando realmente al final el proyecto o sea la solicitud que se tramita se considera desfavorable, por lo tanto para nosotros hay algo que no encaja y justamente esa información pasa de ser favorable a desfavorable cuando aparece ante la opinión pública, cuando aparecen esos carteles de vallado inminente, cuando se solicita a los usuarios del AVE que dejen de aparcar en esa zona. Creemos que algo hay aquí detrás, creemos que una vez más el ayuntamiento, el partido socialista en la gestión del ayuntamiento de Segovia está actuando de una manera irresponsable, no está comportándose con la transparencia que merece un ayuntamiento como el de nuestra ciudad y desde luego tenemos que seguir investigando qué es lo que va a ocurrir con esta situación. Sobre si hace falta un aparcamiento disuasorio, hombre pues desde Ciudadanos lo llevamos diciendo cuatro años y en el 2019 una de las primeras propuestas que se llevaron a pleno y que fueron aprobadas por unanimidad, porque ojo estaba en el programa electoral de todos los partidos políticos que concurrimos a las elecciones de 2019, fue la creación de un aparcamiento disuasorio. Cuatro años después el partido socialista no ha movido un solo dedo, lo cual es la demostración de su incapacidad de gestionar. Puede presentar planes, puede presentar proyectos, puede aprobar mociones, puede hacer un programa electoral maravilloso y lleno de propuestas, pero luego nunca las materializa. Esa es la principal cuestión y donde radica todo, es que si no hay capacidad de gestión, no hay capacidad de sacar adelante los proyectos, de materializarlos, no tienes por qué estar al frente de un equipo de gobierno, como es lo que está ocurriendo ahora y está cada día más que demostrado. Entonces, respecto a la parcela del AVE que pretenden vallar, creo que el propietario está en todo su derecho de vallar una parcela que es propiedad privada, en primer lugar para evitar que puedan ocurrir accidentes y que él pueda tener que asumir cualquier responsabilidad, al igual que están en todo su derecho los usuarios del AVE en poder tener un lugar donde aparcar y donde dejar el vehículo, y al igual que tengo que decir que la alcaldesa sistemáticamente miente cuando habla de cuestiones referidas al AVE. El 1 de febrero anunciaba en sus redes sociales que gracias a todas sus labores y a sus trabajos, junto con el responsable de Renfe, había conseguido que se sinergien los billetes del Avant, que es lo que tiene la plataforma de usuarios, con los billetes del AVE y con los billetes de Alvia. Pues bien, esa sinergia duró unos días y a los pocos días empezó a haber fallos informáticos, a lo cual todos los dirigentes del Partido Socialista en esta ciudad, el señor Aceves, la señora Lirio, la subdelegada del gobierno, la señora Clara Martín, todos decían que se trataba de un error informático que iba a resolverse. Pues bien, ese error informático se ha resuelto por parte de Renfe diciéndole a los usuarios del Avant que evidentemente había habido un error y que es imposible y que es inviable que ellos hagan una sinergia entre sus billetes de Avant con los del AVE y el Alvia. Por lo tanto, esa implementación, ese aumento de las frecuencias es falso, no es una verdad. La alcaldesa volvió a mentirnos, volvió a hacerse una foto diciendo que cumple cuando no es así. Y por eso les digo que todo lo referido a las cuestiones del AVE, de las infraestructuras de nuestra ciudad, no tienen un verdadero apoyo del Partido Socialista, no tienen una claridad. Lo que principalmente está ocurriendo es que los problemas que tienen los usuarios que llevan ya acumulando los años no se han resuelto. No se han resuelto las frecuencias de los autobuses urbanos, competencia exclusiva del Ayuntamiento. No se ha resuelto la mejora en los viales de acceso, competencia exclusiva del Ayuntamiento de Segovia. No se ha resuelto la creación de un aparcamiento disuasorio en algún lugar cercano con una lanzadera hasta el Avant, como podrían ser los terrenos del inacabable CAT. Todas esas son competencias exclusivas del Ayuntamiento y no está haciendo absolutamente nada para avanzar en ese sentido. Por lo tanto, Clara Martín y el Partido Socialista no tienen credibilidad alguna en lo relacionado con las infraestructuras de la ciudad de Segovia. Los problemas reales que tiene son muchos y tienen que tratarse de manera urgente. Hay un problema fundamental con el urbanismo, si no hay un urbanismo exitoso en la ciudad, tanto en esta como en cualquier otra. El urbanismo define la forma de avanzar y de progresar de una sociedad. En este caso, del municipio de Segovia. El urbanismo de Segovia lleva ralentizando y paralizando la ciudad los últimos 20 años aproximadamente. Lo que ha permitido que otras ciudades de nuestro entorno, con un urbanismo más ágil, más moderno y más versátil, les haga avanzar, progresar, tener una mayor implantación de empresas, una mayor facilidad a la hora de instalar negocios o de crear edificaciones para vivir, ha hecho que en Segovia se expulse a los segovianos y tengan que irse a vivir a municipios de la Alfoz, porque es imposible tener un domicilio digno y a un precio asequible en la ciudad de Segovia. Es imposible, en muchos casos, sacar adelante un negocio, tener una licencia de primera actividad de un negocio para muchos emprendedores, para muchos autónomos, para muchas pequeñas empresas, es un absoluto calvario. Y es imposible conseguir atraer grandes empresas que vengan a sentarse en nuestra ciudad, porque no somos capaces desde el ayuntamiento, porque el Partido Socialista no ha sido capaz de desarrollar verdaderamente suelo industrial. Les voy a poner un ejemplo. Prado del Hoyo lleva 12 años atascado, parece que empieza a resolverse, pero ha estado 12 años atascado, y a solo unos kilómetros. El polígono Los Itales, en Bernu y de Porreros, ha necesitado solo 10 meses para ser una realidad. Por lo tanto, no es ya una cuestión ni de siglas políticas, es una cuestión de capacidad de gestión. La señora Clara Martín y su equipo no tienen capacidad de gestión. Puedo decirles, en urbanismo, como en otras tantas áreas y otras tantas cuestiones principales de nuestra ciudad, uno de los problemas es el urbanismo, que impide la evolución. Otro de los problemas es el equipo de gobierno del Partido Socialista, que no es capaz de ejecutar los proyectos que previamente presupuesta. En el 2022 había 20 millones de euros para invertir en proyectos en la ciudad de Segovia, una cifra histórica. Nunca ha habido tanto dinero para poder hacer cosas por nuestra ciudad, para mejorar y para hacer avanzar nuestra ciudad. Pues de esos 20 millones de euros, 14 siguen en el cajón, porque no han sido capaces de ejecutarlo. Es el equipo de gobierno que menos capacidad de ejecución de las inversiones ha tenido durante estos últimos 20 años. Solo un 30%. Con esos 16 millones de euros que no se han utilizado, se podrían haber mejorado sustancialmente los polígonos industriales, se podría haber creado este parque indisvasorio del que hablamos, se podría haber creado un recinto ferial del que también han hablado, se podría haber mejorado el centro de transportes, que fue también una de sus grandes propuestas, se podría haber hecho realidad Valle Tejadilla, otro de sus grandes anuncios, se podría haber intervenido en todos los parques y espacios de ocio infantil de la ciudad, se podría haber asfaltado y acerado las calles de todos estos barrios incorporados, que aún tienen calles sin asfaltar y sin acerar, pero al final lo que ocurre es que tienen que llegar a los últimos extremos los vecinos para conseguir sacar adelante sus pequeñas reivindicaciones históricas, como puede ser asfaltar una calle en Madrona. Tuvieron que presentar el proyecto a los presupuestos participativos, tuvieron que recibir con una pancarta a la alcaldesa en las fiestas del barrio para que por fin tomase en consideración una reclamación histórica. Por lo tanto, es verdad que Segovia tiene muchos problemas, pero creo que el principal y el radical es este equipo de gobierno. Si este equipo de gobierno desaparece y tomamos el rumbo de la ciudad desde un equipo de gente con ganas de trabajar, gente que vivimos el día a día de Segovia, que tenemos nuestras carnes en Segovia, que pagamos nuestros impuestos en Segovia, que somos segovianos, como todos los vecinos a los que queremos ayudar en la gestión, podrá haber un cambio verdadero. Si no, el urbanismo va a seguir siendo un lastre, el desarrollo de la ciudad va a seguir siendo un lastre, la ciudad va a seguir empantanada y llena de obras como está en estos momentos y a la vez, aunque suene irónico, llena de baches, llena de zanjas abiertas, porque se están haciendo obras, pero son obras chapuza, son obras que realmente no tienen un calado como el que deberían y en unos meses van a volver a salir las mismas necesidades de reparaciones. Llevamos 15 intervenciones en 13 años en Padre Claret y esta, a pesar de que la han vendido como la definitiva, no va a ser la definitiva. Es un nuevo arreglo más, una nueva chapuza más y que va a hacer que, además de que llevemos 5 meses con una de las calles principales de la ciudad cortada, con las molestias que nos ocasiona a todos los sogovianos, a todos los que viven en los municipios cercanos y a todos los turistas que visitan nuestra ciudad, pues va a hacer que próximamente volvamos a tener que tener esa calle en obras para buscar una solución definitiva y espero que ya sea con otro equipo de gobierno y donde estemos liderando una nueva visión de la ciudad. Pues los proyectos inmediatos que yo creo que hay que desarrollar es un cambio radical del urbanismo de la ciudad, un cambio sustancial en la forma de gestionar todo el personal que trabaja al servicio de nuestra ciudad porque es muy importante conseguir un rumbo positivo, que estén animados, que estén motivados, que sientan que su trabajo de verdad es reconocido y de verdad sirve para hacer a nuestra ciudad avanzar porque es el equipo que permite que Segovia siga adelante y avance, hay que tratar con respeto, hay que cuidar y hay que impulsar a todos los trabajadores municipales para que de verdad se sientan respaldados, se sientan respetados y se sientan queridos y puedan desarrollar su trabajo en condiciones dignas. En tercer lugar, creo que hay que hacer una serie de inversiones urgentes como puede ser el aparcamiento disuasorio, como puede ser el recinto ferial, asfaltar todas estas calles que verdaderamente es lamentable que en el 2023 haya calles sin asfaltar y calles donde no haya aceras. Por supuesto que habría que desarrollar algunas acciones ligadas a atraer empresas potentes a nuestra ciudad porque el conseguir empresas fuertes permitirá que la gente de Segovia no tenga que marcharse fuera a trabajar, que venga gente nueva a nuestra ciudad a vivir, a disfrutar y a hacer que nuestra ciudad sea un lugar donde crezca la población y donde se genere riqueza y nos permitirá seguir avanzando. Si no, es inviable. Y en último lugar, yo creo que de verdad hace falta cambiar el rumbo de esta ciudad teniendo un proyecto claro, teniendo unos planteamientos claros, sencillos y demostrando una buena capacidad de gestión. Y en este caso yo puedo demostrar que sí sé gestionar correctamente, que sí sé cómo hacer florecer algo, que sí sé cómo mejorar sustancialmente un proyecto, hacerlo crecer y hacerlo expandirse de manera positiva. Por tanto, la gestión que he podido desarrollar durante estos cuatro años me sirven perfectamente para poder demostrar que sí hay otra forma de hacer Segovia y que estamos dispuestos a ello. Y es muy claro y muy evidente. Creo que no se trata tanto de ideología, sino de forma de gestionar. Estamos buscando resolver los problemas de nuestra ciudad, en este caso de Segovia. Segovia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.